hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la función indirecto esta función hace parte de las fórmulas de búsqueda y referencia como ven aquí nos aparece indirecto y esta función lo que nos va a permitir es que nos va a arrojar un valor de una referencia determinada ejemplo como ven acá tenemos varias referencias y aquí tenemos varios valores entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar insertar el signo igual vamos a editar la función indirecto abre paréntesis nos dice que cuál es la referencia y como ven acá tenemos la referencia c9 quiere decir que el valor que nos va a traer es las columnas c y la fila 9 es decir que me traería el valor 25 que seleccionamos c9 punto y coma aquí vamos a utilizar cuál de estos dos estilos son en este ejemplo como ven es el estilo de a uno o verdadero presionamos acá cierra paréntesis presionamos enter y como ven me trajo el valor 25 que la referencia que estamos mencionando acá vamos para el siguiente ejercicio vamos a insertar es de nuevo el igual y vamos a editar la función indirecto abre paréntesis vamos a utilizar ya la referencia f 9 c 3 lo que quiere decir es traigame el valor de la fila 9 es decir esta fila y que el y la columna 3 que sería 1 2 y 3 me traería de nuevo el valor 25 entonces aquí que estilo vamos a utilizar vamos a utilizar ya es el estilo falso o estilo f1 c1 cierra paréntesis y presionamos enter y como ven me trajo el valor de 25 ahora en el tercer ejemplo vamos a hacer de nuevo indirecto abre paréntesis la referencia sería c8 punto y coma vamos a utilizar el estilo verdadero cierra paréntesis y presionamos enter y como ven me trajo el valor 15 que la referencia que estamos diciendo que es la c8 también ya podemos como manejamos la misma secuencia podemos arrastrar la fórmula y como ven aquí me trajo un 0 porque porque la referencia que estamos diciendo acá que es de 11 quiere decir que sería este esta celda acá y aquí no hay ningún valor si yo como este valor clic derecho copiar y lo pego acá automáticamente pues me llena la referencia y la fórmula ahora nos vamos para este lado aquí me sale error porque porque estamos utilizando la referencia del verdadero y recuerde que sería el falso que es f1 c1 cierra paréntesis y presionamos enter y me trae el valor de 10 que es la fila 11 sería ésta con la columna 4 1 2 3 y 4 ahora aquí me parece también un error porque porque le estamos diciendo que me traiga la referencia de nombre pues resulta que recuerden que nosotros podemos cambiar de nombre a una celda en este caso la celda c13 le voy a cambiar por nombre tenemos enter y como él me cambió la fórmula y ya me encontró la referencia por juan bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado que hayan aprendido una nueva función y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar no olviden suscribirte en mi canal para que no te pierdas ningún vídeo y sigamos aprendiendo hasta una próxima no no Gracias por ver el video.